¡Ahhh! Gracias señora mosca ¡Adiós señorita mosca! ¡Azu, vamos! ¡Vente! ¡Sí! ¡Maincraft Records! ¡Por el camino voy! ¡Camino! ¡Camino! ¡Con el Azuma jugando yo! ¡Camino! ¡Camino! ¡Vamos por él! ¡Camino! ¡Camino! ¡Botón de los cien mil! ¡Camino! ¡Ahhh! ¡Camino! 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 ¡Y suscríbete a este gran canal! ¡Camino! ¡Para los cien mil! ¡Camino! 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 ¡Ay no me toques! ¡Vamos! ¡Hay que llegar a semillón! ¡Porque de la semilla llega a millón! ¡Eh! ¡Por el camino voy! ¡Camino! 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 ¡Les mando un abrazo y un beso a ustedes! ¡Camino! 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 ¡Ahora me aviento el agua! ¡Déjame! ¡Déjame abuso! ¡Camino! ¡Ya déjame! ¡Te voy ya golpear! ¡Tío! ¡Puedo agarrar el golpe! ¡Ey! ¿Qué pasa si nos subimos de este ya? ¡Ni se está pasando! ¡Oh! 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 ¡No! ¡Avanza! ¡Camino! ¡Por el camino voy! ¡Camino! ¡Camino! ¡Suscríbete al canal!